Hola, soy Victoria, bienvenido al episodio número 36 de Pokémon GO Y seguimos en la plaza del entrevero agarrando pokémones muy buenos Acá tenemos un Kingler, que es la última evolución del cangrejito Y nos llegan los mensajes de Whatsapp del grupo que hay sobre Pokémon GO Sobre las salidas de las personas que salen del equipo rojo, del equipo azul y del equipo amarillo Y también todos juntos para ir a conquistar gimnasios y ir a las plazas a poner cebos Para no estar solos, ¿no? De que es más peligroso y además es más divertido con personas y con amigos Y como ven, hay cebos aquí Este es el cebo del McDonald's O sea, el McDonald's queda justo aquí, el McDonald's de Río Negro Y ahora nos vamos para la plaza Y vamos a atrapar este Eevee de 135 Siempre me sirve Eevee Por más de que tengamos cada vez pokémones mejores Eevee es un clásico, así que no pasa de moda igual Porque de verdad Vaporion es buenísimo, buenísimo Nos sirve muchísimo Me encanta como ataca, me encanta como pelea en los gimnasios Y su tortuguita de marina es muy linda Y nos ha salido un bonita Yeah Un bonita salvaje De 3.43 Vamos a tirarle una ultra Porque por más de que bonita y rápida no sean algo tan magnífico que sirvan para pelear Me encantan como lucen estéticamente Son hermosos, ya se las dije Y van a estar viendo que en algunos momentos corto Porque me queda muy poca batería Y voy a tratar de cargar Como les dije en el otro episodio Voy a tratar de cargar en McDonald's el celular Así que por eso es que estamos aquí Buscando un enchufe o una manera Nos queda 5 de batería y en cualquier momento se nos apaga I know Pero es difícil porque Están ocupadas todos los lugares con enchufe Tendría que decirles que es una emergencia Para que me dejen cargarlo Además de que ni siquiera sé si es que están funcionando Y que si tienen electricidad Pero Mientras tanto vamos a seguir agarrando pokémones Vamos a aprovechar hasta que se nos apague Aunque sea Aunque Voy a tratar de encontrar una solución Ya me dijeron en McDonald's De que No hay electricidad en los enchufes hoy Entonces Vamos a irnos de aquí Y aprovechar lo que nos queda de batería Y por suerte Una persona muy amable Un muchacho Nos prestó para cargar el celular Con su laptop que trajo Y gracias a eso Ahora estamos sobreviviendo Para atrapar nuestro primer himno Que no la tenemos Entonces Va a ser un nuevo registrado en la Pokédex Y como esto es antes de Halloween No era nada común encontrarse himno Y quedó con una ultra Me hubiera gustado tener el huevo de la suerte Para que fuera más Pero como ven Es un himno de Uno 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 Cuatro Uno 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 No sé qué me pasa Pero sí De 1111 Y también hay un Volpix Ay me encantan Están apareciendo todos los que quiero Por eso es que me encanta la Plaza del Entrevero Porque es un entrevero De todos los que me gustan Y se nos Ay que lástima Se nos ha escapado Volpix Pero aquí estamos con Pikachu 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 Que ya habíamos conseguido otro Y atrapamos otro más Al principio del juego Cuando yo era nivel uno Pero Este Me encanta Y Como ven he cortado varias veces Porque se me está a punto de apagar el celular Tiene solo dos de batería Entonces trato de filmar solo Solo las cosas como geniales Como Pikachu Ay no te vayas Pikachu Pero Estoy tratando de ahorrar el máximo la batería Porque Por más de que estoy cargando Entre comillas El celular Como está conectado a una computadora Con un puerto USB No carga en realidad O sea es mínimo De transferencia de energía que hay Por eso es muy lenta la carga Enhorabuena Has conseguido una insignia Pikachu Conseguidos Tres Yeah Genial Me encanta Tenemos tres Pikachus Perfecto Y un Magikarp Que nos sirve muchísimo Para Evolucionarlo Recuerden que Esto es Del 12 de octubre O sea que Lo voy a subir Dos meses después Más de dos meses después Así que Tenía bastante valor Todo lo que estaba Atrapando en el momento Ya que Esto es antes de Halloween Y bueno No solía aparecer Casi nunca Y En esa época O sea Aparecían muy poquitos Pikachus Y Además de eso Bueno Era difícil Evolucionar a Magikarp O sea Si se pone a pensar Esto es de hace Más de dos meses Así que Estaba Supongo que Bastante bien Obvio que había Personas mucho mejor Que ya estaban En el nivel 30 Pero Yo creo que Iba Bastante bien Atrapando Hay otro Pikachu A la vuelta En los avistamientos Y Tengo Yo tengo Mi Pikachu De compañero Que está mirando todo Está mirando Como atrapó A sus clones Y Hay un Chamander También En los avistamientos Hay si supiera Donde es que está Y Bueno Al final Se me Apago el celular Y ya Son las 3 y 36 De la mañana Como ven Ya no estoy En la plaza Del entrevero Ya me Ya me fui Me tome un Ami Bus Y Quería Quería seguir jugando Pero tenía el celular Apagado Entonces Me Me prestaron Otro celular Y jugué Desde ahí Con mi cuenta Pero no lo pude grabar Porque ahí no tenía el programa Para grabar La aplicación Entonces Lo que hice fue Seguir jugando Seguir agarrando paradas Seguir agarrando Pokemones Y Tratar de Conseguir lo máximo Que pueda ¿No? Entonces Fue una muy buena noche Para Cacería Para ser Entrenador Pokemón Fue una noche Donde atrapamos Y registramos Muchos Pokemones Que Se acaba de terminar Ahora Porque Esto viene De otros episodios Y miran De De varios episodios Atrás Como de 3 o 4 En los que Estábamos Preparándonos Para ir A esta aventura Este día Y en los que Les mostraba Como recorrí La plaza Independencia Entrevero Y las calles La plaza Libertad También Y otros lugares Al centro Y de la ciudad Vieja Y Ahora Este es el resultado De la cacería De la aventura De ir a recorrer Y de Todas esas horas Con Con frío Y Con Con poca batería Que tuve que encontrar Una forma De conseguir Y también De Bueno De tener que Que pedirle A alguien Que me dejara Cargar Y fue muy amable Muchas gracias De verdad Muy Muy tierno Muy bueno Porque La laptop Tenía Para varios Portos USB Entonces Yo podía poner Mi cargador O sea Solo el porto USB Y Tratar de cargar El celular Como vieron No cargo nada Porque iba bajando Igual Pero Aún así Me sirvió Para que Se descargara Más lentamente Digamos Entienden Lo que digo No Nunca va a ser Lo mismo Cuando cargas El celular Con un enchufe Normal Que cuando lo cargas Desde Otro Dispositivo Electrónico Como una computadora Pero si Les estoy Mostrando Todo lo que Capturé Y Voy a ir Transfiriendo Y haciendo Lugar Ahora es El momento De De vender De transferir Todo lo que Conseguimos Este Cauto Fue atrapado En Una fecha Muy especial Para mi Y Para eso Me ha Acosito Transferirlo Pero O sea Es de 277 Y O sea Necesitan 50 caramelos Para evolucionarlo Y yo tengo 35 Tiene Poder Pasado Y Arañazo Así que Bueno Lo voy a Transferir No Primero Voy a Valorarlo Y dice Hola Vicky Vamos a echar Un vistazo A tu Pokémon En su Conjunto Tu Cauto Simplemente Me fascina Puede Lograr Cualquier Cosa Y yo Que iba A Transferirlo O sea Yo nunca Esperé Que este Cauto De Tampoco Pese Fuera Tan Bueno Su Característica Más Fuerte Es su Ataque Genial Me encantan Los que Tienen Ataque Bueno Es mi Característica Favorita Así que Está Flipando Con este Cauto Que Encontré En esta Fecha Tan Especial Es un Grande Debate Si No sé Si Transferirlo O no Ustedes Querían Pero Si Ay Bueno Está Ya está Lo hice Rápido Lo Transferí Porque Porque Tengo Otro Cabuto Y Y bueno Porque No era tan alto Después de todo Tenía un muy buen Ibe Pero Iba a tener que Caramelearlo Como se le dice Y darle mucho Por lo bestilar Y la verdad Que me falta Pila Para Conseguir Los demás Cabutos O sea Para conseguir 50 caramelos Porque Porque no salen Mucho No son muy Comunes Y tenemos Un huevito Para abrirse Anda Y esto es Antes de que Los huevos Tuvieran Diferentes Colores Así que Este puede ser Un huevito De 2 De 5 De 10 No recuerdo En el momento Pero Parece que Bueno Nos salió Un Poliwad De 428 Es de tipo Agua Obviamente Ya lo saben Tiene 53 De Punto De salud Y Pesa 8 kilos Con 73 Gramos Tiene una altura De 0 Con 51 Y le estoy dando La vueltita Para que modele Adelante De ustedes Tiene Disparo De lodo O sea Me parece que Salió Bastante bueno Como ven Ahora Acabo de cortar El video De nuevo Y esto es de día Después de haber Dormido Y Pikachu Encontró Un caramelo Vamos a poner Otro huevito De 2 kilómetros En jugar Y vamos a tener Que seguir Transfiriendo Porque Tenemos 249 De 50 Lleno De pokémones Entonces No tenemos Mucho espacio Ya para Atrapar nuevos Y Vamos a mostrarles Bueno El progreso Entre Las medallas Que tenemos Está un poquitito Mejor Porque ahora Hemos atrapado 3 Pikachus Y tenemos 10 monedas Y estamos En el nivel 22 Con Pikachu De compañero Todavía No podemos Cobrar gimnasios Y no nos ha quedado Ninguno De los que Hemos atrapado Ayer O sea Atrapado No conquistado Atrapamos Un gimnasio Le hemos puesto Nuestro bolsillo Nuestra mochila A gimnasio En donde Estaría Bueno Y tenemos Que tirar Unas pociones Porque no tenemos Espacio Tampoco A los objetos Y quiero Agarrar Las cositas De esta parada Vaya Frambú Pokébol Pokébol Bien Me gusta Las super pociones No las Uso mucho Porque Como saben No estoy conquistando Muchos gimnasios Ahora Estoy más bien Atrapando Luego si me voy a dedicar A rozar Con los gimnasios Si A tratar De De ser Una luchadora Como dice La medalla Y Bueno Ah Me olvidé De decirles De que en este video Voy a estar Haciendo los saludos Que me han pedido Tantas veces Voy a estar En este video En un ratito En alguna parte De este video Voy a estar Saludando A todos Los comentarios Que me han puesto Que quieren saludos A todos Los que puedan Si queda alguno Que no dije Que se me ha pasado Porque entre tantos Comentarios Se me ha entregrado Y no lo he visto Vuelvan a escribirme En este video O en otro Pidiéndome Que los salude Recordándomelo Y Yo trato De responder A todos Sus comentarios Ya sea Comentarios De youtube Eso los leo Todos Y Generalmente Leo también En En instagram Y en Twitter Y facebook Pero Generalmente Facebook No lo estoy usando Mucho Como ven Porque Tiene muy pocos Me gusta Y Ya les dije Que a partir De que tenga Más de 500 Me gusta Y lo voy a empezar A usar más Twitter Lo uso Para publicar Anuncios Y videos Instagram Lo uso Para publicar Fotos Mías Personales Y pensé Que me voy a crear Otro instagram Que va a ser Dedicado Solo a Bueno A mi Canal De Youtube Los asmr Los asmr Porque Bueno Hay mucha gente Que me Me sigue A mi Para Para ver Mis fotos Y mi contenido De Bueno De baile O de actuación O de modelaje O lo que sea O solo porque Son amigos O Bueno Todo eso Familia Y Entonces Está mezclando Eso Con lo De los asmr Entonces Tal vez Lo cambié Ustedes Pueden Seguirme En mi Instagram Personal O en el De los asmr Cualquiera De los dos En Una de las Fotos De mi Instagram Personal Tengo Una foto Que es De mi Instagram De los asmr Que casi No tiene Seguidores Porque No No le hice Publicidad Para nada Pero si Si quieren Seguirlos Instagram Pueden hacerlo Y seguirme En Twitter Y en Facebook Y Bueno Mientras Transfiero Los Pokemones Y Hago lugar Para nuevos También tengo lugar Para un huevito Nuevo Esperemos Que sea de 10 Tenemos Varias Bullpicks Me encanta Dos Shigley Puff Varios Odish Ticklets Miao Tenemos Varios Psyduck Monkey Monkey Primae Hollywood Ok Y habrás Vamos a Transferir Lo que no Necesitamos Lo que ya Tenemos De sobra Y Bueno Yo voy a Estar Leyendo Los comentarios Desde los Más Recientes A los Menos Recientes Y Estoy En En Digamos Que En mi Configuración De mi Cuenta De Youtube Y Desde Ahí Estoy Viendo Todos Los Comentarios De Todos Los Videos Y Voy A Ir Bajando Y Voy A Ir Saludando A Todas Las Personas Que Me Lo Pidieron Y Voy A Estar Leyendo Sus Comentarios Enteros Díganme Si Solo Quieren Que Los Saluden Si Quieren Que Lea Todos Sus Comentarios Enteros Disculpen Si Algunos De Los Nombres No Los Pronuncié Muy Bien Pero Algunos Nombres Son Con Muchos Números Y Letras Repetidas Que Son Consonantes Entonces Es Medio Difícil De Pronunciar Pero Puedo Deliterárselos Y Vamos A Valorar Este Poli Guad Que Está Bastante Bien Y Su Característica Más Bueno No es una gran cosa O sea Para ser tan bajito Tendría que Para mi Tendría que ser Mucho mejor Para dejarlo Y este es el que No se olvide del juego Me parece Es muy fuerte Y debemos estar Muy orgullosos De él Y Es su característica Más fuerte Es su defensa Y está flipando Con sus características Y Oh Que Poli Guad Tan pequeño Es muy lindo Creo yo Así que Es chiquitito Pero Flipa Con sus características Y con su defensa Y con su fuerza Así que Vamos a dejarlo Y Ya es La noche Tenemos A unos Espirro Aquí En Ratatá Y Ven Onat Vamos a Atraparlo Porque Nunca Subestimes El valor De estos Animalitos Salvajes Bueno Ahora lo que Vamos a hacer Es Ir de a poquito Leyendo Algunos comentarios Si Ok A ti te gusta El sonido Del mouse Del click Hay muchos Videos De ASMR En los que solo hay Sonidos De click Del mouse Luego dime Si te gusta O no Yo mientras tanto Voy a estar Atrapando Pokémones Transfiriendo Agarrando Poképaradas Y Bueno Ya tú sabes Tú ves lo que Yo estoy haciendo Pero Antes De Leerles Los comentarios Y Mandar Los saludos Voy a estar Mostrándoles Mi Pokédex Porque Como recordarán Al ir A la plaza Del entrevero Y a las demás Plazas Al centro Y Bueno Todos Esos Los veres Que ustedes Vieron He agarrado Conseguido Atrapado Como quieran Decirle Nuevos Pokémones Registrados Entonces Ahora tengo Más Y Ya que Les he mostrado Mis objetos Y Mi bolsa Llena de Pokémones Y La tienda Quiero Que vean Todo Absolutamente Todo Con detalle En la tienda Tengo 10 moneditas Y Por ahora No tengo Ningún gimnasio Conquistado Y Mi Pokédex Tengo Atrapados 92 Y Vistos 113 Muchos De los que Tengo Vistos Solo Están Vistos Por haberlos Visto En un Gimnasio Uy Cuántas veces Dije Visto Y de huevos Tengo un espacio Libre Para conseguir Así que Espero atrapar uno Que sea muy bueno Que nos sirva bastante Y Hemos encontrado Un Colbat Salvaje Que Es de 516 Sé que Para hacer La última evolución No es muy alto Pero Igual No sirve Porque Con nivel 22 Ahora Necesitamos Atrapar Todo lo que Podamos Para pasar Más rápido De nivel Y Quien sabe Tal vez Tiene un nivel Muy bueno Y no sirve Para luego Pero Si Parece que Está medio Difícil Capturarlo Esa Bocota Gigante Que tiene Que parece Un agujero Negro Del espacio Le acabo De tirar La bola Dentro De la boca Se la comió Y parece que Eso era lo que Había que hacer Porque Ahora quedó Colbat atrapado Ya está Nos ha dado 100 Polos estelares Más Y Buen lanzamiento Tenemos 3 caramelitos Más Ahora tenemos 59 Caramelos Subat Y vamos a tratar De que nos Hagan huevitos Y Vamos a ver De cuánto es Porque recuerden Que Esto era antes Que era más difícil Todo En el que no sabías De que era tu huevo Porque No se diferenciaba Por color Y Vamos a ver De cuánto nos salió Esperemos que sea de 10 Pero Es tan difícil Conseguir de 10 Más antes Antes Era mucho más difícil Todavía Y hay un miau En los avistamientos Esto también Era cuando No teníamos El radar Para saber Donde es que estábamos Esta era la época Difícil de Pokémon En la que Todo costaba Mucho más En la Bueno La prehistoria De Pokémon Donde teníamos Que hacer mucho esfuerzo Y caminar Caminar Y mucha suerte Para conseguir Las cosas Bueno Tenemos todos los huevos De 2 kilómetros Menos uno Que es de 5 Y no los puedo poner Porque no tengo Más incubadoras Ni tengo moneditas Para comprar Nuevas incubadoras Así que Por ahora No puedo Pero No importa Ya vamos a conseguir No te preocupes Vamos a llegar Muy lejos Y conseguir cosas Muy buenas Luego voy a Tener que transferir Bastante Porque Estamos realmente Llenos Y hay muchos Que son muy bajitos De cepes Muy muy bajitos Así que Hay que Convertir en caramelos Y algo Que te quería mostrar Que Que me sorprendió Mucho Y lo grabé Porque Nunca había visto Algo así Es que En el gimnasio De aquí En el gimnasio Que Que estás Viendo Ay No lo puedo creer Hay Un Pokémon Que no aparece Aquí Que es Mr. Mai Y que O sea Yo Nunca había visto En un gimnasio Y Además Me pareció Super Creepy Super Raro Y Al principio Estaba como ¿Qué es eso? Nunca lo había visto Nunca Ni siquiera Lo había visto En En otro lugar En fotos De otras personas O en videos De otras personas Entonces No sabía Que lo hacían Así Y Este 140 Y Esa persona Que lo tiene De nivel 25 Y solo Hay dos opciones O esa persona Viajó a Europa Recientemente Y atrapó Mr. Mai O esa persona Usó Un GPS Falso Un hack O lo que sea Y Y se fue Hasta allá Y la atrapó Y vino a ponerla aquí Para presumir De Oh mira Yo Juego Haciendo trampa Y tengo Mr. Mai Y tú no Así que ahora Que lo vi Me debe De quedar Como visto En la Pokedex Y todos van a pensar De que hice trampa Pero no Que raro Que increíble Nunca lo había visto Ustedes Tienen a Mr. Mai O no Sé que muchas personas Dicen que lo que hacen Es pasarle su cuenta A otro familiar Que tienen En otro continente Pero si leen Las condiciones De De Niantic Dice que tu cuenta Es para Para ti Y para nadie más Que no puedes Pasártela a nadie más Entonces Eso tampoco Sería posible Y sé que hay muchas personas Que denuncian A Niantic Que le dicen Por ejemplo Le envían una captura De pantalla Y eso Pero yo no lo voy a hacer Yo voy a vivir Y dejar vivir Que cada uno juegue Como quiera Pero si Ahora me aparece Como vistos Vistos 1 Atrapado 0 Así que todavía No tengo Mr. Mai Tengo que pensar Como lo voy a atrapar yo Si es que Me voy a Ir de viaje A Inglaterra Portugal España O algún lugar De esos O si Voy a tener que usar Un GPS falso Que o sea Por el momento No quiero hacerlo Porque tengo mucho miedo De que me baneen Y además Me parece más divertido Si Pero es verdad De que si No tienes dinero Para viajar Como lo haces Tendrían que hacer Tendrían que hacer Un especial En el que aparezcan Los regionales Aunque sea Por tres días O una semana En diferentes continentes Para así Cada persona Puede tenerlos Y Esto que quería Mostrarles Es De que yo Cuando grabo Mis videos Siempre Me quedan Con esa aplicación Siempre me quedan Horizontales Y yo tengo que Editarlos Y ponerlos Verticales Así Para que ustedes Lo puedan ver Mejor Porque si lo venden De un celular No hay problema Pero Si lo venden De la computadora Les va a quedar Torcido Entonces Muchas personas Me preguntan Que es lo que Tanto tengo que editar Bueno Tengo que editar Principalmente eso Que es dar vuelta El video Tengo que editar La introducción El final Tengo que cortar Cuando a veces Me llaman por teléfono O Muchas veces Me envían mensajes Donde se ven El nombre De las personas O el teléfono Trato de cortar eso Pero respeto La privacidad De las personas Y También Trato de cortar Las partes Que son aburridas Como las que No parece nada Para si No se No se están viendo Simplemente como Camino Sin nada Y mira este Es nivel 37 El pompón 90 Wow Nivel 37 Y tiene un Taurus O sea Acabamos de ver Alguien del equipo Amarillo Del equipo instinto Con un Mr. Mime Y ahora estamos viendo Alguien del equipo Sabiduría El equipo azul Con un Taurus Wow Ahora entiendo Porque es nivel 37 Se fue a Estados Unidos A mi me encanta Taurus Pero no lo tengo Obviamente Ahora lo tengo Como visto Pero si Ustedes tienen A Taurus Y a Mr. Mime Díganme 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 Que piensan Que debería ser Si debería Ir a usar El GPS Falso Solo para conseguirlo Si poder completar La Pokedex O si simplemente Hago todo Todo como tiene que ser O sea Yo generalmente Trato de De ser una buena chica Y De cumplir las reglas Y Además de eso Me parece que es Divertido Realmente Salir a caminar A hacer ejercicio A divertirse A aventurarse Antes que guardes De la casa Pero 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 Entiendo Que hay gente Que no puede Tal vez físicamente No puede Salir a caminar Estás enfermo O Vives en un lugar Donde es peligroso O que todo queda muy lejos Y no tienes muchos Pokemones O también Pueden ser muchas razones O Quieres los regionales Esa es otra razón Que no puedes Irte caminando Hasta Europa Hasta Japón Australia O Estados Unidos Y si es medio caro Ir a conseguirlos Pero si Entiendo a todos Entiendo a las personas Que no hacen trampa Y a las personas Que hacen trampa Y Cada uno que juegue Como quiera No los voy a jugar Yo Simplemente Voy a A dejar que cada uno Viva como quiera Mientras No se hagan daño A los demás Aunque sé que Para muchas personas Les parece injusto Pero Hay que dejar vivir Mientras Mientras No te afecte a ti Pero si Yo por ahora Voy a estar jugando Legalmente Tratando de hacer ejercicio Y tonificar cada vez más Mi cuerpo Mientras Conseguimos Muchos bichitos Y estoy viendo Para que es esto De bluetooth Que es una De las actualizaciones Nuevas Quería saber Para que servía Quería saber Si se podía Conectar Con el dispositivo De unos amigos Para ver si Podíamos transferir Cosas Y No La verdad Es que no Me di cuenta De que no sirve Para conectarse Con el dispositivo De otras personas O sea De otros amigos Sino que esto Creo que es Para Una especie De reloj Que te pones En la que te avisa Si hay un pokemon Creo que es algo de eso Voy a Buscar después Un artículo Y leerlo mejor Porque estoy acá Todo el tiempo Como Dándole click 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 Y no No funciona Pero Si Ya les mostré Mi pokedex Y ya les mostré Que en este En este gimnasio Está lleno de regionales Lleno de gente Bueno De turistas Podríamos decir De gente Que tiene Seguramente Toda la pokedex Llena Y bueno Voy a Leer algunos Comentarios Ahora Ya cuando Estamos terminando Y Si Espero que Les haya gustado Mi intento De poner El pokemon Plus Bien Vamos A Empezar a leer Van a sentir Algunos clicks Espero que No les moleste Mientras Yo voy a Seguir Bueno Ya saben Lo que voy a Estar haciendo Voy a Seguir Jugando A pokemon Y pikachu Ya encontró Otro caramelo Muy bien Pica pikachu Vamos Vamos a Empezar a leer Desde los Comentarios Más Recientes Hasta Los Menos Recientes Así que Si no leo El tuyo Por alguna Razón De que No he Llegado Tan abajo O se ha Entreverado Entre los Demás Comentarios Puede Escribirme En uno De mis Videos Y Quiero que Sepas Que Mis Comentarios Yo los Leo Todos Pero Los Mensajes Privados De youtube Cuando Tengo Tiempo Lo leo Si no No Porque Si no No me Da el Tiempo Para Leer Todo Pero Sé Que Los Comentarios Eso Si Los Leo Siempre Y Empecemos Con Un Comentario De Un Muchacho Que Se Llama El Canal De El 3 M M A R T 3 Mart O 3 Mart No sé En qué idioma Será Son Algunas Siglas Capas Pero No importa Eso Vamos a Leer su Comentario Que Dice Muchas Felicidades Por Tus 1500 Subs Y Van Aumento Carita Feliz Ay Que Amor Gracias Siempre Mira tus Videos Me Me Encanta Tu Voz Si Algún Día Haces Video De Saludos Me Gostaría Que Me Empies Uno Carita Con La León Para Fuera Saludos Victoria Un Abrazo Grande Muchos Éxitos Y Tiene Signos De Interrogación Ay Que Amor Muchas Gracias Muchas Gracias Y Me Alegro Que Te Gusten Mis Videos Y Mi Go Si Gracias Por Apoyarme Con los 1500 Suscriptores Y Si Ahora Ya Somos Más De 1600 Muchas Gracias A todos Ustedes De Verdad Un Beso A Cada Uno De De Y Sepan De Que Cuando Lleguemos A Los 2000 Va A Haber Otro Video Especial Y A Los 2500 Y Todo Así Cada 500 Suscriptores Y Los Especiales Más Grandes Van A Ser A Los 5000 10 1000 Y Todo Eso Ya Se Les había Dicha Pero Si Muy Tierno Tu Comentario Me Gustaría Saber Tu Nombre Para Si Puedo Saludarte De Manera Más Personal Díganme Si Prefieren Que Lo Salude Con Su Nombre O Si Prefieren Que Simplemente Diga El Canal Ok Aquí Hay Un Comentario En El Que Pide Un Saludo Y Se Llamé Sabe A Pollo Y Dice Yo Quiero Un Saludo Porque Soy Un Pollo Y Ha Comentado En Otros Lugares También Donde Dice Que Sigue Esperando Su Saludo Bueno Sabe Apoyo Un Beso Para Ti Gracias Por Ver Mis Videos Aquí Hay Otra Persona Que Pide Un Saludo Que Se Llamada A Ver Brian Si Col Col No Se Como Pronunciarlo Que Dice Yo También Necesito Un Saludo Bueno Se Dice Así Pelarga R Y A N T Punto C Punto G A L L A R T Un beso Para Ti Otra Persona Que Quiere Un Saludo Se Llamas Juan Manuel 756 Este Es Más Fácil De Leer Y Dice Eu Saludame Por Fa Luz Así Que Juan Manuel 756 Un Beso Gracias Por Comentar Y Pedir Un Saludo Después A Ver Veamos Que Más Estoy Leyendo Rápido Para No Esperar Así Que Si Me Pasó Algun Saludos Ya Saben Simplemente Vuelvan A Comentar Y Después Hay Un Suscriptor Que Me Parece Tan Dulce Tan Dulce Es De Las Personas Que Más Me Apoyan Y O sea No Estoy Diciendo Que Sea El Que Más Me Apoya Porque Muchisimos Que Son Super 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 Buenos Y Que Les Tengo Mucha Cariño Por Más Que No Lo Conozca Y Uno De Estos Es Pokémon Go 13 13 Y Ahora Mismo Tiene Una Imagen Dedito Y Me Parece Super Tierno Porque Ha Comentado Prácticamente En Cada Video Que Tengo De Pokémon Go Y Siempre Es Tan Dulce Y Me Apoya Tanto Y Acá Hay Un Comentario Que Dice Quiero Que Me Mande Saludos Y De Verdad Te Mando Muchos Saludos Y Mucho Amor Muchas Gracias Por Estar Apoyándome En Cada Video Por Todas Las Cosas Tan Tiernas Y Tan Dulces Que Dices De Verdad Lo Valoro Mucho Así Que Pokémon Go 1313 Muchos Besos Para Ti Mucho Amor Y Gracias Gracias Por Siempre Estar Realmente Los Considero Amigos Así Que Gracias Gracias Por Ser Mis Amigos Los Quiero Después En un comentario Que yo hice En uno de mis videos Donde dije Que al final No pude mandar Los saludos En ese episodio Porque Estaban Todos los Comentarios Esparcidos Me comentó Sabe Apoyo Que sigue Pidiéndome Saludos Así Que Ya te Lo Mandé Sabe Apoyo A ver Veamos Que Más Quiere Voy A enviar Otro Saludo Para Cha 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 Porque Las Personas Que Me Mandan Saludos A Mi No Sé Si Enviarles Saludos También Porque O sea Podría Mandarles Pero Mejor Le voy A mandar En este Capítulo A este Episodio A los Que Me Piden Saludos Para Si No Lo Hacemos Tan Largo Y En el Próximo Episodio Ahí Ahí Si Vemos Y Le Enviamos A Todos Los Demás Pero Ya Saben Si Quieren Saludos Pídemelo Acá Está Alonso Bill Luz Yo También Quiero Un Saludo Saludos Para Ti Carita Sonriente Smiley Face Alonso Bill Te mando Un saludo Muy grande Gracias por Todos tus Comentarios Veamos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Disculpen si sienten sonidos de mis vecinos o de la calle Y Y Ya saben que estoy grabando el audio en mi habitación En mi cuarto Trato lo más posible de que no hayan sonidos Pero si a veces se escuchan Si yo pusiera alguna musiquita de fondo Ahí no se sentirían tanto los sonidos Pero Mucha gente no le gusta Aunque hubieron algunos comentarios en que me decían que la pruebe con música Así que tendremos que ver eso Tal vez lo haga Y vamos a apurarnos porque ya estamos por terminar el video Vamos a saludar a algunos más y el resto lo saludamos después en otro video Veamos Rápido A ver si hay alguna por aquí Ah, sí Tenemos a Lord Hacker Y dice Salúdame porfa Soy nivel 30 en Pokémon GO Mi carita con la lengua para afuera Lord Hacker He leído todos tus comentarios Prácticamente Estás en todos mis videos Y al igual que Pokémon GO 1313 Valoro muchísimo todo tu apoyo Me has dicho que eres mi fan número uno de México Y me has escrito muchas cosas que me han alentado Y realmente tengo mucho cariño por ti Aunque tampoco te conozca Pero Ustedes son los suscriptores que Que de verdad De verdad me alientan muchísimo Junto con muchos muchos otros Que también los quiero mucho Entonces Te mando un saludo gigante Lord Hacker Con la cara de Anonymous Un beso y gracias por siempre estar Y bien El último saludo en este video Va a ser para Guido López Chamorro Que dice Yo quiero un saludito Un saludito como Tito Vamos a traparaditos juntitos Bueno Guido López Bueno Guido López Chamorro Te mando un saludo Muy muy grande Gracias por apoyarme Y ver mis videos Y bueno justo aquí vi otro comentario De Pokémon GO 1313 En que dice que es mi fan número uno Así que Pokémon GO Y Lord Hacker Dicen que son mi fan número uno Así que Muchas gracias Gracias a los dos Que a todos los demás A todos los demás Que Bueno a todos Los más de 1600 Suscriptores Que ahora son más de 1600 Pero Ya saben Los quiero a todos A cada uno de ustedes De verdad Solo que las personas que escriben Es como que tengo más A más interacción Porque un número Es un número Pero cuando ves una foto Un comentario Un nombre Ahí puedes identificarte Con quienes son tus suscriptores Y realmente Se valora muchísimo Y se empieza a tomar cariño Y los empiezas a sentir como amigos Y los reconoces Es muy distinto Cuando una persona te escribe En un solo video Que o sea Lo lees Y lo valoras Pero Luego tal vez no lo recuerdes A las personas que te escriben En cada uno de los videos Esas son las personas que recuerdas Porque Son las que siempre ves En los mismos videos Y Te empiezas a acostumbrar A tenerlos Y les toma cariño Y siempre trato de responderles Si hay veces que no les puedo responder Es Por falta de tiempo O porque Quiero agradecerles Y no quiero ponerles Solo un corazón Y gracias Quiero Quiero expresarles Que realmente Me da mucha ternura Que sean tan buenos conmigo Y Por eso es que sigo haciendo videos Y el último saludo Ahora si Sigo, sigo y sigo Porque Porque quiero saludarlos A todos Pero tampoco quiero Que estén viendo Simplemente la foto De suscribirse Y tal Pero bueno Tampoco quería Que algunos Quedan sin saludos Entonces La próxima vez Voy a saludar Mientras esté jugando Pokémon GO Y que no tengan que quedarse Viendo el suscribirse Aunque podría simplemente Cerrar los ojos O estar haciendo Otras cosas Mientras me escuchan No tienen por qué Quedarse viendo el video Igual Bueno El saludo Es para Derek Games Que dice Saludame Por fi Dice Por fi Y le escribieron Dos personas abajo No Yo No Y yo digo Si Derek Games Te saludo Así que Eso es todo Por este video Si quieren Más saludos Díganme En los próximos comentarios Y Puedo saludar A las mismas personas Si me vuelven A escribir En otro video Y a nuevas personas Que me pidan Así que Un beso Para todos Muchas gracias Por el apoyo Espero que les haya gustado Este video Que es bastante largo Como me han pedido Algunos Y bueno Ahora que están La segunda generación Con todo Vamos Con todo A atrapar Pokémones Y espero que Estén aprontándose Para las fiestas Y para pasar bien Los quiero mucho Nos vemos En el próximo video Chau 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 chau